Ya estamos al aire. Sí, efectivamente, ya estamos al aire. ¿Cómo están todos, puntajialianos? Espero que estén muy bien en esta noche de jueves. Ya vamos a tener algo un poco distinto. Se va a recuperar. Ojo, se va a recuperar. Si no me equivoco, está para recuperarse el lunes a las 4. Así que hoy día vamos a estar hablando de algo muy importante, que es muy, muy importante para todos los que van a estar dando la prueba. Digamos, ya se están preparando quizá para el otro año o lo que sea que estemos viendo ya un poco que se quieran preparar para el otro año la prueba. Hubo un anuncio bastante, bastante importante esta semana sobre la prueba. Desde el próximo año se va a poder rendir dos veces y es por eso que hoy día tenemos un invitado muy especial. Mauricio Cornejo me dijo que no dé todo su título, pero lo voy a hacer igual, así va a molestarlo nomás. El jefe de la División de Información y Acceso del Mineduc. Mauricio, disculpa que lo haya dicho entero. Así que, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Bien, feliz de estar acá, de poder tener este tiempo para poder conversar un poquito más sobre este anuncio importante, como tú bien señalabas, en particular para aquellos que van a estar este proceso de admisión, ¿cierto? Rindiendo la PDT. Así que es importante, muy importante que ellos puedan resolver todas sus dudas. Y para eso estamos aquí contigo, Camilo, para poder primero contarles de qué se trata todo esto y que luego podamos conversar, ¿cierto? Resolver las dudas que vayan saliendo. Por supuesto. Muchas gracias por estar aquí y estoy seguro que todos los que están viendo ahora están con hartas dudas y un poco de qué es lo que va a pasar ahora va a seguir pasando con la prueba. Puede que nos tiene un spoiler de algunas preguntas también. No, no creo. Pero bueno, un poco la pauta de lo que vamos a hacer hoy día es, Mauricio va, creo que va a compartir pantalla y nos va a contar un poco, va a ser como un resumen de lo que es este anuncio, de qué implica y todas esas cosas. Y luego de eso vamos a responder varias preguntas que ustedes mismos hicieron a través del Instagram, ¿ya? Y también voy a estar yo atento al chat para ir dándole a Mauricio las dudas que ustedes vayan teniendo, ¿ok? Esto es súper importante, así que por favor, si tienen cualquier duda, no valga la redundancia, duden en preguntarla, ¿ok? Así que Mauricio, dale no a si quieres, comparte a tu bandera. Comparto al tiro. Usted me van avisando si se ve, si se ve bien. Vamos a poner ahora modo presentación. Ahí se debía estar viendo bien. Bueno, muchas gracias de nuevo Camilo y también a Puntaje Nacional y a todos los que nos están viendo en este momento. Hoy día nos convoca a poder conversar, poder resolver dudas, ¿cierto? Respecto a este anuncio que hemos realizado en el Ministerio de Educación ya hace algunos días atrás, que hice relación con la nueva PDT de invierno o la nueva instancia de aplicación de las pruebas de admisión, que ahora, ¿cierto? A partir del próximo año ya van a poder realizarse a partir de dos veces. Lo primero, bueno, contarles que esta es una historia bien larga. Esto comienza hace muchos años atrás. De hecho, yo podría contarles que esto comienza hace cientos de años atrás, con el bachillerato que en su momento el sistema en el fondo de admisión, que imperó desde el 1840 hasta aproximadamente el 1960, era una prueba del bachillerato, ¿cierto? Y esta prueba, durante muchos años se pudo rendir tres o cuatro veces al año. De hecho, era muy raro, ¿cierto? Que los estudiantes la rendieran menos de esas veces. En el fondo se daba la oportunidad para que los estudiantes pudiesen venir, pudiesen rendir esas pruebas. Y luego con el paso a la PAA, luego la PSU, ¿cierto? Y luego posteriormente la PDT, se mantuvo una lógica de que la rendición de la prueba en el fondo era una vez al año, ocurría generalmente en los meses de noviembre, diciembre, ¿cierto? Hemos visto también que en muchas partes del mundo, en otros países con sistemas de admisión también similar al nuestro, Israel, Colombia, las pruebas han empezado a avanzar, los sistemas han empezado también a pensar, a poner a los postulantes en el centro de sus procesos de admisión, pensando también que mientras más oportunidades también nosotros les demos a los postulantes, ellos van a poder reflejar de mejor manera sus destrezas, porque van a poder enfrentarse a una rendición de una prueba bajo menor nivel de estrés, ¿cierto? Con un menor nivel de ansiedad, porque van a tener mayor flexibilidad y eso les va a permitir, ¿cierto? Afrontar este proceso con menos energía. Entonces, a partir del próximo año, esta PDT de invierno nace en el fondo con el objetivo de poner, ¿cierto? A los postulantes en el centro del proceso de admisión, dándoles mayor flexibilidad, ¿cierto? Vamos a contar por qué mayor flexibilidad, dándoles mayores oportunidades para poder rendir las pruebas, ¿cierto? En un mismo año. Va a aportar también mayor justicia al sistema educacional y vamos a contar por qué. Y eso también va a tener como consecuencia que vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Hacia un sistema de acceso que es mucho más equitativo del que teníamos hace algún tiempo atrás. Pero, ¿cuáles son las principales novedades que trae la prueba de invierno o la aplicación de invierno? Lo primero es que ustedes, quienes se quieran inscribir, ¿cierto? Para la prueba de invierno, la inscripción va a ocurrir durante el mes de abril. Lo primero que tienen que saber es que solo se van a poder inscribir aquellas personas que ya hayan egresado de enseñanza media. Aquellas personas que todavía estén cursando, por ejemplo, cuarto medio o tercero medio, no van a poder inscribirse, ¿cierto? Para rendir la prueba en invierno. Va a ser una prueba solo para estudiantes que ya hayan egresado de la enseñanza media. Y va a tener una particularidad de esta inscripción muy diferente a la de los procesos anteriores, porque ustedes van a tener la posibilidad de poder seleccionar libremente las pruebas que ustedes quieran rendir. Actualmente hay una restricción. Cuando ustedes se inscriben, tienen que seleccionar obligatoriamente, ¿cierto? Las dos pruebas obligatorias, valga la redundancia, comprensión lectora y matemática, y al menos una de las pruebas electivas, ciencia, ¿cierto? o historia. Hoy día, con la entrada en vigencia de esta nueva aplicación de invierno, para el proceso de inscripción de invierno del próximo año, ustedes, los que quieran rendir en el fondo las pruebas nuevamente, van a poder seleccionar la que quieran. Por ejemplo, si quieren repetir matemática, pueden solo rendir matemática. Si quieren repetir matemática y ciencia, pueden repetir matemática y ciencia. Si quieren repetir solo, por ejemplo, ciencia o solo historia, pueden hacerlo también. Si quieren rendir dos, si quieren rendir tres, o si quieren rendir cuatro. También, obviamente, como va a haber una inscripción diferenciada por la cantidad de pruebas que van a rendir las personas, va a también existir un arancel que va a ser diferenciado. Es decir, no se va a pagar en el fondo por la inscripción a la prueba de transición el valor que hoy día conocemos de cercano a los 32.700 por el paquete completo. Sino que si tú rindes una menor cantidad de pruebas, por lo tanto, va a tener un arancel diferenciado según el número de pruebas que rindas. Es importante también destacar acá que esta prueba o esta aplicación de invierno no va a contar con la beca de inscripción o la beca de arancel. Esta es una beca que en el fondo está diseñada y está aplicada para aquellos estudiantes que están cursando actualmente cuarto medio y que son parte, ¿cierto?, de los establecimientos educacionales particulares subvencionados, servicios locales de educación, colegios municipales, ¿cierto?, y también para aquellos estudiantes de colegios particulares pagados que se encuentren dentro de los primeros seis deciles de ingreso. Esa es una beca que está, en el fondo, destinada para alumnos que están cursando cuarto medio. Por lo tanto, ustedes, quizás, la mayoría de los que hoy día están preparándose para la PDT que están en cuarto medio, es muy probable que tengan o hayan tenido acceso a esa beca de arancel. Si quieren inscribirse nuevamente en la aplicación de invierno, van a tener que pagar un arancel, pero este arancel, como les digo, va a ser diferenciado según el número de pruebas que inscriban. La segunda gran novedad que trae esta aplicación de invierno y que, para mí, creo, es la más interesante, en el fondo, que es lo que va a ocurrir en el próximo proceso de postulación. Es decir, en el proceso de postulación para la admisión 2023, no a este año, en el fondo, sino para entrar a la universidad, el 2023, no el 2022. En esa postulación, dado que ya vamos a haber tenido una aplicación de invierno, ya vamos a haber tenido las aplicaciones anteriores, lo que va a pasar es que se van a empezar a combinar los puntajes. Eso es una gran novedad porque hoy día no pasa. Ustedes, por ejemplo, quienes están repitiendo la PDT este año, saben, ¿cierto?, que la postulación, en el fondo, lo que hace hoy día es considerar el mejor promedio ponderado, pero cada promedio ponderado se calcula considerando los puntajes de cada proceso por separado. Es decir, por ejemplo, una persona que va a postular ahora y que está repitiendo las pruebas, se le calcula su puntaje ponderado con las pruebas de este año y se le calcula su puntaje ponderado con las pruebas del año pasado. Y en el fondo, la postulación selecciona el puntaje ponderado más alto. Lo que vamos a hacer ahora a partir del siguiente proceso de admisión es que las pruebas se van a empezar a combinar. Es decir, el puntaje ponderado se va a calcular con el máximo puntaje de las pruebas vigentes que tengan. Y si no les quedo tan claro, tengo un ejemplo que quizás con esto les va a ayudar a entender. Por ejemplo, acá tenemos una persona que va a rendir la prueba por primera vez de diciembre de 2021 y que, por ejemplo, va a rendir las cuatro pruebas. Comprensión lectora, matemáticas, ciencia y historia. Saca 600 puntos en comprensión lectora, 600 puntos en matemáticas, 550 en ciencias y 550 en historia. Esta persona se va a inscribir para la aplicación de invierno, pero se va a inscribir solo en las pruebas de comprensión lectora e historia porque ahí es donde quiere subir su puntaje. Va a haber obtenido 630 en comprensión lectora y 600 puntos en historia. Y luego, ¿sabes qué? Decidió volver a inscribirse en el fondo para el proceso de diciembre del 2022. Y ahí va a inscribir comprensión lectora, por ejemplo, y matemáticas. Y va a obtener un resultado de 660 y de 630 puntos. Y entonces, ¿cómo va a funcionar la postulación? Lo que va a hacer el algoritmo es seleccionar el máximo puntaje obtenido por ese postulante durante las pruebas rendidas de los últimos dos procesos de admisión. Es decir, diciembre 2022, julio 2022 y en este caso, diciembre 2021. Esas son las pruebas que se van a haber podido rendir en los últimos dos procesos de admisión. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es seleccionar en este caso para comprensión lectora la prueba que rindió en diciembre de 2022 porque obtuvo 660 puntos. Luego, para matemática, también va a considerar la de diciembre de 2022 porque también es el máximo puntaje que obtuvo. En la anterior instancia donde la rindió obtuvo 600 puntos que fue en diciembre de 2021. Luego, en ciencia y historia va a pasar lo mismo, se va a considerar el mejor puntaje y con esos puntajes se va a calcular el puntaje ponderado que se va a utilizar para la postulación a las carreras. Así que esto es sumamente importante. Y ahora, por ejemplo, si avanzamos en un proceso de admisión más aún, o sea, por ejemplo, para el proceso de admisión 2024, o sea, para las personas que quieran entrar a la universidad en 2024, quienes postulen van a poder hacerlo con los puntajes de invierno que se van a rendir en 2022, diciembre 2022, invierno 2023 y diciembre 2023. Es decir, van a tener cuatro posibilidades, en el fondo, cuatro instancias de rendición para el cual el algoritmo de selección va a mirar en el fondo para buscarle el máximo puntaje de las pruebas que hayan rendido. En este caso, la postulación del próximo año solo va a mirar tres instancias para atrás porque en la última, en el proceso que vamos a estar viviendo el próximo año se va a rendir la prueba dos veces, pero en este proceso se pudo rendir solo una vez, es decir, en diciembre, cierto, de este año. Entonces, por lo tanto, solo van a haber tres posibilidades. ¿Cuándo son las fechas en el fondo para que no se les pasen, guárdenla, anotenla en sus celulares, en sus calendarios? El proceso de inscripción va a comenzar el lunes 11 de abril y se va a extender hasta el viernes 29. Luego, la aplicación va a ocurrir el lunes 4 y el martes 5 de julio y la entrega de resultados es el viernes 5 de agosto. Acá también es importante comentarles que evidentemente nosotros vamos a entregarles los resultados de esta prueba de invierno antes de que finalice el proceso de inscripción para la prueba de verano porque si no, no va a tener sentido, cierto, si es que se lo entregamos después, quieren volver a rendirla, pues ya no se van a poder inscribir. Así que tenemos que entregarles los resultados antes de que finalice, cierto, el proceso de inscripción. Entonces, brevemente, un resumen general solo para que si queda alguna duda todavía podamos resolverla en esta instancia. Lo primero, entonces, que en el proceso actual, en el proceso que están hoy día participando, cierto, los que van a rendir la prueba de transición de este año, la prueba se va a poder aplicar solo una vez, ¿sí? En diciembre, cierto, de este año, es decir, no tuvimos una aplicación de invierno. A partir del próximo proceso de admisión, es decir, de la admisión 2023, las pruebas van a poder rendir dos veces al año, es decir, en la aplicación de invierno y en la aplicación a final de año. La diferencia entre la aplicación de invierno y la aplicación de final de año es que para la aplicación de invierno solo se pueden inscribir estudiantes que ya hayan ingresado de enseñanza media. Para la inscripción, hoy día sabemos, ¿cierto?, que los postulantes tienen que inscribir dos pruebas obligatorias y al menos una de las pruebas electivas. Con el nuevo, con la entrada en vigencia de esta prueba de invierno, PDT de invierno, ¿cierto?, los postulantes van a poder inscribir la prueba de su interés. Ya no va a existir esta regla que no les va a poder, que no les va a permitir, ¿cierto?, poder, por ejemplo, como les comentaba, solo rendir si quieren o inscribir si quieren comprensión lectora. Y finalmente, para la postulación y selección, como les comentaba, hoy día lo que hace el algoritmo de selección, ¿cierto?, el proceso que en el fondo les calcula su puntaje ponderado para la postulación a las carreras, considera el puntaje ponderado vigente más alto. Se calcula el puntaje ponderado con las pruebas de un año, el puntaje ponderado con las pruebas del otro año y se deja el mayor. A partir del próximo proceso de admisión, lo que va a pasar es que se va a construir ese puntaje ponderado considerando el mejor resultado de cada una de las pruebas de admisión rendidas durante los últimos dos procesos de admisión en curso. Esa es como la gran diferencia, ¿cierto?, para el proceso de postulación. ¿Dónde pueden encontrar información sobre la aplicación de invierno? Tienen que meterse a la página web acceso.mineduc.cl Si se meten a esa página, en el menú general, ¿cierto?, les va a aparecer ahí aplicación de invierno y si hacen clic en ese botón, los va a llevar a una página web que hemos construido donde está esta información que aquí les he presentado, pero también hay tres links que son como muy interesantes para ustedes. Lo primero son las preguntas frecuentes, hay 13 preguntas frecuentes que están disponibles, hay, en el fondo, se responden la mayor parte de las dudas relacionadas a la inscripción, a la postulación, a la diferencia entre este proceso y el próximo. También hay un documento de resumen con los principales cambios donde también pueden revisar y se cuenta la historia de cómo, en el fondo, se tomó la decisión de avanzar hacia que esta prueba se pudiese rendir en más de una oportunidad al año y luego hay un link de material de preparación para la PDT y por qué este link es importante porque aquellos que ya quieran empezar a estudiar o por ejemplo empezar a preparar la PDT de invierno lo pueden hacer con el material que está disponible porque los temarios de la PDT de invierno son los mismos temarios que están vigentes hoy día. Es decir, los temarios que se van a aplicar para la PDT de este año son los mismos que se van a aplicar para la PDT de invierno del próximo año. No van a cambiar para la PDT de invierno. Así que eso es importante que lo tengan en consideración si es que están pensando en esto como una posibilidad para el próximo año. Eso. Eso hecho. Buenísimo. Muchas gracias. Creo que queda bastante, bastante claro. Igual tenemos hartas dudas en el chat. Creo que mataste varias de esas ya hablando. Se ve bastante interesante este nuevo cambio. Vamos a ver qué nos van diciendo los mismos estudiantes aquí en el chat y bueno las que tenemos anotadas un poco. Nombre. Partamos por la más fácil digamos y la quizás un poco menos relevante pero que todos hartos tenían esta duda. ¿Se va a seguir llamando prueba de transición el otro año? Para la prueba de invierno para la aplicación de la prueba de invierno sí va a ser la PDT. Es la PDT de invierno y es por eso que los temarios son los mismos. O sea, el que quiera empezar a estudiar para la PDT de invierno ya puede descargar los temarios porque ya están disponibles en la página web de acceso. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces va a seguir siendo PDT va a ser el mismo temario para que todos tengan claro de repente si no les va como esperaban en este proceso van a tener los puntajes van a poder inscribirse todavía para la de invierno. ¿Sí? Eso va quedando clarísimo. Ya. Perfecto. ¿Cómo afecta esto a los colegios técnicos profesional? ¿Afecta de alguna manera o es el mismo proceso? Entiendo que solamente la prueba de ciencias es distinto para los técnicos profesional fuera de eso sería todo todo similar ¿no? Sí. Efectivamente. Pero igual hay algunas diferencias que me gustaría comentarles creo que es un buen espacio porque en el fondo tenemos ciertos estudiantes de establecimientos técnicos profesionales que están preparando la PDT. La PDT a diferencia de la PSU o de lo que conocíamos como la PSU está teniendo estas preguntas del nuevo tipo que son preguntas ¿cierto? que están basadas en poder evaluar las competencias que son preguntas con un lenguaje más simple ¿cierto? con situaciones más cotidianas y eso por cierto también va en beneficio de los estudiantes técnicos profesionales porque hoy día también tenemos un temario que tiene un currículum priorizado o sea tenemos una priorización ¿cierto? de la unidad de currículum de los establecimientos educacionales que se consideró para la construcción de los temáticos así que esta efectivamente esta PDT al menos estos avances de la PDT están siendo positivos para los establecimientos técnicos profesionales y yo me gustaría decir que esta versión de la aplicación de invierno también va a ser muy buena porque la mayoría de los estudiantes técnicos profesionales en general terminan su práctica durante los meses de febrero marzo abril ¿cierto? entonces esta PDT de invierno les viene muy bien si es que están pensando en ingresar a las universidades muy buen detalle ese muy buen detalle y los que nos están escuchando y son de colegio técnico muy buen detalle ese para que lo tengan en consideración en cuanto a la aplicación aquí tenemos algunas preguntas que son bastante al hueso al tiro ¿cuánto va a ser el precio hoy día? no recuerdo bien el precio del que es hoy día digamos la prueba pero ¿cómo se va cambiando eso según las pruebas? ¿es totalmente lineal o depende un poco del pack que yo vaya eligiendo? no vamos lo más probable es que terminen siendo dos tarifas una tarifa por inscribir hasta cuatro pruebas y otra tarifa por inscribir hasta dos pruebas eso va a ser como la diferencia la tarifa en el fondo ya lleva mucho tiempo en el mismo nivel está a 32.700 como desde el proceso de admisión 2019 eso no está definido aún pero obviamente vamos a notificarlo vamos a comentarlo ¿cierto? publicarlo en la página web de acceso con anticipación a la inscripción para que quienes estén pensando en inscribirte puedan juntar las luvas necesarias para poder inscribirse pero efectivamente quienes en el fondo inscriban menos pruebas van a pagar un menor arancel que el que hoy día se está cobrando ya y eso eso entonces hay digamos que yo quiero dar la prueba existe algún tipo de beca lo que sea algún tipo de postulación formulario lo que sea para poder optar a no pagar al pagar la prueba o siempre se tiene que pagar si es que no estoy en cuarto medio si estoy en cuarto medio tengo la beca si estaba en cuarto medio es por ley en el fondo está una beca que está establecida por ley y la ley establece que en el fondo va dirigida a aquellos estudiantes que estén cursando cuarto medio entonces ya por el solo hecho de que sea una instancia en donde van a participar estudiantes que ya egresaron la ley no aplica a la beca y por lo tanto nosotros no tenemos facultades para poder asignarla ya perfecto creo que esto lo mencionaste lo tenemos escrito aquí igual hay que repetir las cosas lo que sea necesario para que todos queden sin ninguna duda hasta cuántos hasta cuántas examinaciones hasta cuántas pruebas hacia atrás yo puedo combinar mis puntajes son las pruebas que se hayan rendido durante los últimos dos procesos de admisión esa es como esa es como la gracia entonces por ejemplo en los que estén postulando el próximo año se van a ver las pruebas que se rindieron durante el proceso de admisión 2023 que podría haber sido invierno o verano y las del proceso de admisión 2022 que es esta la PDT que se va a rendir ahora en diciembre perfecto entonces espero que claro eso recuerden entonces que el proceso de admisión ahora va a constituir dos pruebas una de verano y una de invierno entonces ustedes van a poder utilizar bueno de aquí en años para adelante si esto sigue así deberían poder utilizar en cada podrían tener un máximo de utilización de cuatro pruebas cierto podrían utilizar la del año en el que están ahora verano e invierno y luego de la del proceso de admisión siguiente verano e invierno entonces podrían combinar cuatro pruebas en el caso de que esto siguiera así cierto exacto efectivamente perfecto ya habrá una ya esto es una esta es una pregunta más interesante no sé si ustedes tendrán la respuesta pero qué pasa con un poco con los procesos de postulas los procesos de postulación es decir sigue siendo una admisión centralizada siempre al fin de año o vamos a ver algún cambio de universidades que digan mira postula a mitad de semestre digamos para entrar el segundo semestre con tu prueba de invierno sí mira yo esa es una muy buena pregunta y yo creo que hay que diferenciar en dos tipos de postulación la postulación centralizada que esta que uno hace cierto a través del DEMRE donde postulan las 10 preferencias etcétera esa se va a mantener en una vez al año en el fondo vamos a rendir la prueba de invierno el próximo año la prueba de verano el próximo año y posterior a eso va a ocurrir la postulación para entrar a las carreras cierto el año 2023 pero igual independiente de eso las universidades son autónomas en poder establecer otros tipos de admisión que son directas en el fondo ofrecen cupos cierto de admisión para el segundo semestre o admisiones especiales cierto con entrada al segundo semestre eso es autonomía de cada institución eso ocurre hoy día y eso eventualmente podría seguir ocurriendo cierto con la aplicación de invierno pero al menos el proceso de postulación centralizada que se hace en el DEMRE cierto donde uno postula a sus 10 preferencias es si se mantiene en una oportunidad al año entonces lo que hemos querido hacer en el fondo con esta prueba de invierno más que generar otra admisión cierto a mitad de año es entregarle más flexibilidad más oportunidades a los que están postulando a los que están rindiendo las pruebas para que puedan demostrar de mejor manera cuáles son sus talentos sus destrezas claro bueno la siguiente pregunta viene muy ligada a eso entonces como el proceso de postulación centralizado se mantiene en uno al año muchas personas preguntaban entonces qué pasa con las postulaciones de becas si cambia algo así o no me imagino que como el proceso sigue siendo centralizado las fechas de postulación a becas y todo de gratuidad etcétera se siguen manteniendo en el proceso centralizado como exacto se mantiene tal cual como en un proceso normal el FUAS va a mantenerse en sus fechas normales de octubre de septiembre octubre cierto noviembre ahí se va se va a seguir mantiendo en eso perfecto no sé ya voy voy a empezar a leer ahora un poco el chat creo que contestamos más o menos las preguntas en general hay algunas que son un poco más de impacto un poco más de cómo es de predecir que de observar pero hay hartos que están hablando en el chat de cómo podría afectar esto a los puntajes de corte si muchos dicen como van a haber más pruebas puede que esto afecte los puntajes de corte igual yo creo que claro podría ser que por más pruebas la gente tenga posibilidad de elegir mejores puntajes puede ser pero también hay muchas más instancias para mejorar no sé cómo lo ves tú o cómo lo ven ustedes ese efecto que pueda tener esta prueba si acá también yo creo que tenemos que diferenciar como en dos patitas hoy día estamos realizando un trabajo de cambios en el fondo importantes en las pruebas de admisión que apuntan en la línea de que estas pruebas sean más justas más equitativas cierto que sean que en el fondo respondan a la diversidad de la población que la rinde que hoy día es cada vez mayor me tocó participar en diálogos del sistema de acceso donde contábamos la historia de los procesos de admisión y veíamos no sé que en el 1967 que fue cuando la primera vez que se rindió la peada postularon 3000 personas y hoy día tenemos 300.000 entonces evidentemente la prueba tiene que modificarse tiene que ir ajustándose cierto a cada vez más la población que la rinde eso como por un lado entonces eso también va a implicar que la prueba en teoría cada vez debiese ser menos entrenable cierto debiese ser capaz de poder demostrar de mejor manera la habilidad y las competencias de las personas y por lo tanto ese camino en el fondo iría como en contra de ese argumento que eventualmente todos los puntajes de corte podrían subir pero por el otro lado eso eventualmente podría pasar y va a pasar muy probablemente no en aquellas carreras que ya son muy selectivas porque son los puntajes que ya están muy altos en el fondo en ese tipo de carreras entonces es probable que pasen carreras por ejemplo donde sobraban bastantes todavía que ni siquiera en el fondo todavía tenían listas de espera entonces para mí no creo que eso al menos en una primera etapa de esta prueba de invierno o en estas más instancias o más oportunidades de rendición vaya a afectar directamente a los puntajes de corte puede ser pero yo creo que va a ser en aquellas carreras que son menos selectivas y si ocurre en aquellas carreras que son menos selectivas entonces ya deja de ser un problema porque siempre sobran vacantes exactamente sí creo que sí para la tranquilidad de todos los que nos están escuchando efectivamente se podría ver existe la posibilidad de que hay alguna se escale un poco los puntajes de corte por este efecto de que simplemente hay más donde elegir hay más puntajes donde elegir y puedes elegir los mejores pero también se hace como digamos esta modulación hacia arriba para todos entonces como que no debería tener un mayor impacto en el que se habían perjudicado muchas personas o alguien en particular y además porque los que participan en general de los procesos de postulación de años anteriores la proporción es como 75-25 entonces 75 son los de este año y 25 son los de años anteriores entonces que vaya a afectar eso también en gran medida por ejemplo en el puntaje de corte yo creo que vamos a tener que verlo en el camino pero al menos en lo que hemos analizado nosotros no debiese ser significativo sin falta perfecto esto la forma de dar estas pruebas van a ser pensando en que quizás sean menos los que se inscriben cómo van a ser un poco esa logística de van a elegir colegios qué pasa con personas que son quizás de región cierto quieren rendir la prueba puedan tener que viajar mucho cómo va a ser esa logística cómo la están pensando un poco en base a los números que me imagino que tienen un estimado de cuánto esperan tener para la primera rendición exacto vamos para esta primera versión de la aplicación de invierno es la primera etapa en el fondo esto solo va a seguir cierto fortaleciéndose va a seguir mejorando cierto con el paso del tiempo vamos a partir en esta primera instancia con 50.000 cupos para la inscripción estos 50.000 cupos estimamos que es un número suficiente que responde en el fondo a un patrón histórico cierto de personas que se han inscrito en reiteradas ocasiones a rendir las pruebas y entonces por lo tanto estas 50.000 vacantes cierto o cupos se van a disponibilizar a lo largo de todo Chile y dice ahí preguntaban en el chat que es eso de zonas estratégicas en cada una de las regiones lo que quiere decir es que no vamos a poder llegar por ejemplo a Melinca como llegamos hoy día no vamos a poder llegar quizás a Tierra del Fuego como llegamos hoy día y entonces vamos a estar nuestros locales de aplicación para la prueba de invierno es muy probable que estén en capitales regionales capitales provinciales cierto y evidentemente en aquellas regiones donde la geografía cierto impida la movilidad vamos a hacer esfuerzos para poder llegar cierto a obviamente a más sedes se va a rendir principalmente en sede universitaria eso es una diferencia también respecto a lo que ocurre hoy día vamos a empezar a innovar también en eso es importante que quienes en el fondo vayan a rendir la prueba empiecen a sentir cierto la experiencia en el fondo de estar en la universidad y por lo tanto vamos a aplicar mayoritariamente las pruebas en universidades pero por cierto como las universidades no están ubicadas como le estoy comentando acá en algunas capitales provinciales o en algunos lugares cierto de difícil acceso ahí vamos a utilizar los establecimientos educacionales que frecuentemente se utilizan como locales de aplicación perfecto creo que creo que queda clarísimo esa parte y a ver si hartos estaban preguntando por las zonas estratégicas claro tiene sentido no se va a movilizar el número de gente que se espera en las de verano alguien dice aquí podrían repetir que pasa lo con los que damos la prueba en diciembre cómo se pondera si la damos también en invierno por favor Mauricio creo que para que quede clarísimo vale entonces si es que tú rindes la prueba de diciembre que es la de la PDT cierto que va a ocurrir en la primera semana de diciembre de este año y quieres volver a rendir la PDT en invierno del próximo año para la postulación en las universidades lo que va a hacer el algoritmo es seleccionar tu mejor puntaje entre las pruebas de comprensión lectora de diciembre de este año invierno del próximo la mejor prueba de matemática entre la de este año y la del próximo y así sucesivamente con cada una de las pruebas es decir tu puntaje se va a construir con tu máximo resultado que hayas obtenido en las pruebas que hayas rendido durante los últimos dos procesos de admisión eso va muy diferente respecto de lo que ocurría en el fondo hasta ahora ojo que también Valesca que pregunta esto si tú decías ahora obviamente si tú si tú das la prueba ahora en diciembre tu puntaje va a servir para la postulación 2022 eso lo entiendo si tú decías dar otra vez la prueba de invierno ese puntaje ya te va a servir para la próxima postulación de 2023 cierto exacto entonces si ya ya te fue bien en esta quizá no necesitas darla eso es importante eso es súper importante obviamente que el proceso de admisión está en curso nosotros ustedes nosotros todos nos estamos preparando cierto para la rendición de la PDT de este año estamos todos esperando que a todos nos vaya súper bien cierto y que por lo tanto ustedes puedan acceder a la carrera y a la universidad de su preferencia pero si por algún motivo o por alguna razón no obtuvieron el resultado que esperaban van a tener la posibilidad de poder rendir la prueba nuevamente en invierno no van a tener que esperar hasta diciembre del próximo año sino que van a poder rendirla en invierno y van a poder rendir aquella prueba que ustedes quieran mejorar no van a tener que rendir todas las pruebas de nuevo eso es en el fondo la gran diferencia de lo que está ocurriendo ahora versus de lo que va a empezar a ocurrir después esto toda esta información de las pruebas que he rendido de las cosas que de mi puntaje digamos si soy alguien que de verdad por ejemplo por poner un ejemplo quiero estudiar medicina y no me dio ahora por ejemplo en diciembre di la prueba no me dio el puntaje voy a darle otra vez en invierno otra vez puedo tomar uno de mis puntajes y voy jugando un poco con esa calculadora como ha hecho las clasificatorias y voy jugando ahí ¿hay algún portal donde yo pueda ir viendo ese registro? voy a poder ir viendo así verlo dibujado mira estos son los puntajes que tengo estos son los que se seleccionan algún tipo de simulador están pensando en algo similar para poco esa estrategia que tienen que hacer los estudiantes que quieren estudiar algo muy particular o simplemente todavía no llegan a los puntajes que quieren para estudiar lo que desean estudiar efectivamente no pues claro eso es un es un tema es un tema importante me distraje porque me puse a leer la pregunta que iba saliendo ahí en el chat sorry pero solo va para cerrar una cosa que creo que es súper importante que no quedó clara de lo que dije de la inscripción que pregunta acá JKT dice ¿cuál será la consideración que se determinará para escoger estos 50.000 cupos en el fondo? ¿quién se inscribe primero o se seleccionan por puntaje? por ejemplo no sé si es que llega en un momento en donde hay no sé más de 50.000 personas que están postulando ¿qué es lo que va a pasar? en el fondo la inscripción va a ser por orden de llegada entonces lo más probable es que cuando ustedes se metan al portal de inscripción van a registrar todos sus datos les van a aparecer los cupos disponibles en cada una de las sedes en el fondo que vamos a tener disponibilizado y ustedes van a escoger la sede donde quieren rendir se van a inscribir y automáticamente se va a rebajar en un cupo en el fondo la disponibilidad de esa sede y así sucesivamente hasta que se vayan acabando los cupos en el fondo en cada una de las sedes no se va en el fondo a postular a la aplicación de la prueba de invierno si en el fondo tú llegas hay cupos te inscribes estás dentro pero si llegaste en el fondo no sé algunos días antes de que se termine el proceso te quieres inscribir en la sede de Puerto Mont y ya no hay vacantes no te vas a poder inscribir en esa entonces vas a tener que ver si es que hay cupos en alguna otra sede y si es que no en el fondo ya se van a ver recabados los cupos pero en el fondo va a ser por orden de llegar eso que quería en el fondo comentar el DEMRE evidentemente la prueba aunque sea el temario el mismo no va a ser la misma el DEMRE planea bueno no sé qué tan me imagino que trabaja muy cercanía con el DEMRE planea tirar alguna otra forma ejemplo otra forma como más o menos para postulación invierno o perdón examinación invierno un poco más de material para que la gente pueda practicar alguien dice aquí entonces puntaje nacional hará un intensivo más intensivo en el invierno claro va a haber más pega así que sí ¿cómo lo ven con el DEMRE esa parte de la preparación? sí estamos trabajando nosotros estamos publicando estas preguntas del nuevo tipo a través de redes sociales hemos tenido también reuniones con equipos docentes de preuniversitario también de diversos preuniversitarios que las mismas universidades también realizan bueno con ustedes mismos y con otros ¿cierto? donde también les hemos ido contando de qué se tratan estas nuevas preguntas para que ustedes mismos también puedan ir adaptando la manera en la cual van construyendo las preguntas que van utilizando para los ensayos yo creo que eso es lo más relevante más allá de que nosotros o el DEMRE pueda sacar un modelo en el fondo que es una prueba en el fondo al año lo más relevante es que todos quienes en el fondo colaboran con la preparación de los estudiantes puedan ajustarse rápidamente que puedan identificar las diferencias de estas preguntas y puedan comenzar a construir ciertos ensayos con la lógica en el fondo de estas nuevas pruebas que vamos a comenzar a aplicar ya ¿cierto? que estamos aplicando con la prueba de transición y que vamos a seguir progresando con el paso de los años claro exactamente alguien aquí pregunta solo para ir reiterando creo que es bueno que les vaya quedando claro vamos a ir repitiendo algunas preguntas pero si no ha quedado claro la idea es que se lo repitamos cuantas veces sea necesario y si doy la prueba en invierno y quiero postular al CAE ¿tiene relación con este o debo esperar finales de año de nuevo? recuerden que el proceso de postulación es centralizado entonces sería todo similar independiente si es la prueba en invierno o en verano el proceso de postulación a beca es centralizado ¿cierto? exacto va a ocurrir igual como ocurre hoy día a través del FUA ¿cierto? uno llena el formulario a fin de año exactamente bueno aquí hay algunas otras preguntas como hay una posibilidad de que podamos ver el resultado pregunta pregunta de nuestras pruebas para saber en qué nos equivocamos eso están planeando algún tipo de aparte de digamos solamente ofrecer una alternativa extra ¿cierto? para tomar la prueba ¿hay alguna otra alguna otra política alguna otra mecánica que quieran cambiar de la prueba ahora en esta nueva rendición? o están viendo todo ya pensando para después porque claro sigue siendo prueba de transición pero no sé si tiene algún spoiler ahí para el próximo año de ya no es prueba de transición bueno hay dos preguntas lo primero es que es que sí estamos pensando en el fondo en la prueba en la aplicación de invierno para los resultados de la aplicación de invierno ya no solamente entregar un simple puntaje en el fondo porque eso no si bien es cierto es informativo o te ayuda en el fondo a cierto a prepararte o a hacer tus cálculos etcétera necesitamos también entregar un poquito más de detalle qué niveles de desempeño por ejemplo qué niveles de competencia alcanzado los postulantes porque eso también va a permitir que esta prueba no solo sea una prueba para la selección sino que sea una prueba que entregue información interesante a las universidades para que puedan cierto mejorar sus trayectorias formativas para que puedan en el fondo remediar aquello que haya que remediar con aquellos postulantes que en el fondo entran con algunas competencias deficientes eso es súper interesante y eso va a comenzar a ocurrir con la aplicación de invierno en la entrega de resultados de la aplicación de invierno no sé si vamos a llegar al detalle por pregunta pero lo que sí sé es que no solo vamos a entregar un puntaje eso es lo que les puedo les puedo adelantar y lo segundo respecto a esto de las nuevas pruebas que ya se ha venido cierto hablando nosotros en marzo del 2020 habíamos anunciado cierto que las pruebas la prueba de transición iba a estar vigente durante el proceso de admisión 2021 que es el que ya pasó y durante el proceso de admisión 2022 que es este proceso cierto que estamos viviendo ahora hemos definido en el fondo mantener la PDT para la aplicación de invierno del próximo año del modo que quienes van a participar de esa rendición en el fondo son aquellas personas que muy probablemente participaron o van a participar de la PDT de este año y entonces por lo tanto hemos mantenido también el tema pero la prueba que se va a rendir en diciembre del próximo año ya va a ser la nueva prueba de admisión ya no va a ser la prueba de transición y qué significa esta nueva prueba de admisión es que el 100% de las preguntas van a ser preguntas del nuevo tipo van a ser preguntas ya en el fondo enfocadas en medir competencias la PDT de este año tiene un 50% de las preguntas ya del nuevo tipo y la PDT del año pasado tuvo un 25% de las preguntas del nuevo tipo y entonces ya la prueba de diciembre del próximo año va a tener un 100% de las preguntas del nuevo tipo esperamos ya también con los resultados que hemos obtenido lo que vimos con la entrega de los últimos resultados de la PDT una reducción en la brecha socioeconómica entre establecimientos públicos y privados una reducción en la brecha entre establecimientos científicos humanistas y técnicos profesionales así que eso esperamos que se siga repitiendo con el avance con la introducción más masiva de estas preguntas del nuevo tipo que bueno se viene interesante ahí bueno va siguiendo estándares internacionales de las pruebas que se van haciendo así que está súper interesante lo que se viene con estas nuevas pruebas de preguntas del nuevo tipo pero también con estos informes que claro no te entregan solo un puntaje aquí hay otro ejemplo digamos para que nos vayamos colocando en ejercicio digamos si doy la prueba este diciembre en invierno del próximo año y de nuevo en diciembre del próximo año ¿qué puntajes son los que me sirven para postular? el máximo de cada una de las pruebas que rendiste en todas esas veces que me dijiste que ibas a rendir las pruebas cuando el máximo de diciembre de 2021 o sea el máximo entre diciembre de 2021 invierno de 2022 y diciembre de 2022 de cada una de las pruebas claro porque recordemos entonces que son los últimos dos procesos de admisión entonces estamos en el proceso de admisión 2022 y luego viene el proceso de admisión 2023 y el 2023 va a considerar la de invierno y la de verano o la de diciembre digamos del próximo año entonces van a utilizar y canjear digamos y combinar esos tres puntajes de la manera en que salga al máximo digamos dice aquí hola si doy la prueba este ah no es la misma que habíamos colocado a ver oye mira ahí Camilo Luis creo que por YouTube hace una pregunta súper interesante dice si elijo la prueba de mi si elijo la prueba de mi interés por ejemplo solamente lenguaje y matemática las universidades igual se regirán por eso es decir no van a considerarme la electiva para la postulación no eso no es así las universidades eso hay que tenerlo claro para la postulación ustedes siempre tienen que tener puntajes en las dos pruebas obligatorias y en al menos una de las pruebas electivas eso siempre se mantiene en el fondo la única diferencia es que ustedes ahora van a poder inscribir en el fondo no necesariamente las dos pruebas obligatorias y una lectiva sino que van a poder ir mezclando por ejemplo solo una obligatoria después solo una lectiva etcétera si este año si este año usted dio la prueba y no le alcanzó el puntaje pero su puntaje de matemática fue 850 no es necesario que la otra de matemática en invierno y puede solamente tomar ciencias donde le puede que si yo saco 400 puntos y necesita subir ese puntaje en particular después usted cuando postule se le van a llenar todas las pruebas digamos todos los puntajes con las pruebas que ha dado pero si o si necesita para postular haber dado todas las pruebas que le está pidiendo la universidad si alguien dio la prueba en invierno y por ahora entró a su carrera que va a pasar si es que la dan si es que darán la prueba en noviembre le da mejor y deja fuera el que dio invierno no entendí creo que está interesante la pregunta si es que la entendí como era pero si la puedes escribir mejor Cristóbal Cepeda te lo agradecería que más a ver va avanzando muy rápido creo que Valesca creo que le respondió también a Cristóbal le dice tanto los que la dan en invierno como en verano se postulan al mismo tiempo no hay postulaciones por separado por lo tanto nadie puede dejar fuera a nadie exactamente si doy la prueba este año y quiero darle en invierno todo eso me sirve para postular en admisión 2023 exactamente exactamente recuerden los últimos dos procesos de postulación les van a servir esos puntajes para combinarlos y también aquí Claudia Rojas hace un recordatorio la DECA PSU corre solo para los que estén en cuarto medio por lo tanto como en invierno estarás egresado o egresada debe sí o sí pagar tu prueba Cristóbal también siempre se ha pagado la prueba a los egresados en el fondo eso siempre ha sido así quienes han egresado y quieren rendir la prueba nuevamente tienen que pagar el arancel la diferencia es que ahora va a haber un arancel diferenciado por lo tanto no va a ser necesario en el fondo pagar los 32.000 y fracción va a poder pagar un menor arancel si quiere rendir menos pruebas claro otra vez con la parte de los temarios los temarios el temario para la siguiente prueba la de invierno de el próximo año se va a mantener con este ¿cierto? luego de ahí la prueba cambia ya no va a ser prueba de transición y vamos a ver qué ocurre desde ahí en adelante pero para los que están pensando en dar esta prueba y darla de invierno el temario es el mismo efectivamente es el mismo temario yo salgo de cuarto medio de este año pero no voy a rendir la PTU en diciembre ¿puedo darla por primera vez en invierno? efectivamente puedes darla por primera vez en invierno y sigue la misma regla digamos de todos los otros recuerden que no va a poder adoptar la beca porque ya están egresados y también no hay prioridad para nadie ¿cierto? en la hora de inscribir los cupos como que hay que inscribirlos lo antes posible nomás en cuanto a las sedes que ustedes dispongan ¿cierto? claro perfecto yo igual voy aprendiendo por cierto yo vine a también entender todo lo que teníamos que saber cuando se da la prueba en invierno y quedas en la carrera cuando entras cuando entras a la carrera el próximo año o segundo semestre ¿cuándo puedes matricularte? ah ya cuando das la prueba en invierno y quedas en la carrera ¿cuándo entras a la carrera? el próximo año o el segundo semestre o ¿cuándo puedes matricularte? ya recuerden entonces que el proceso de admisión sigue siendo centralizado a menos que las universidades tengan un proceso distinto ¿cierto? efectivamente las universidades pueden tener autónomamente procesos de postulación directos que ocurren en cada una de ellas en el fondo pero que no es centralizada no es la que ocurre a través del DEMRE por lo tanto en el fondo si tú das la prueba de invierno no vas a postular y quedar en la carrera en el fondo como centralizadamente tú vas a tener que con ese puntaje de la prueba de invierno postular en el fondo a fin de año para entrar al año siguiente claro por cierto esta charla va a quedar guardada ojo para los que quizás se vienen incluyendo uniendo recién ahora va a quedar guardada y también pueden ir hacia atrás y verlo todo en detalle alguien aquí dice bueno para esto vale la pena repetirlo las veces que sea necesario al momento de dar la prueba en invierno ¿se creerá otro plan de becas como el FUAS o se utilizará el FUAS también? ¿o no habrán becas? creo que es importante dejarlo en claro sí el FUAS el FUAS sigue el FUAS sigue funcionando de la misma manera en el fondo va a ocurrir similar a como ocurre hoy día con un proceso de postulación al FUAS cierto de inscripción que ocurre generalmente durante lo último no sé cuatro meses del año cierto eso no se modifica en el fondo no se toca nada no se toca nada de eso porque recuerden que la postulación a las universidades la postulación centralizada la que ocurre a través del DEMRE sigue manteniéndose cierto en una oportunidad al año que es la que ocurre generalmente a inicios de cada año perfecto Claudia dice y se da la prueba en los colegios bueno mencionaste quizá vale la pena otra vez mencionar esto que estuvo súper interesante que quieren hacerlo en universidades si lo quieres repetir otra vez si pues vamos a empezar hoy día ya lo estamos haciendo pero en menor medida pero a partir de la prueba de invierno del próximo año vamos a empezar a ocupar más masivamente universidades como sedes de aplicación de las pruebas esto con el propósito también de que quienes rindan cierto vayan sintiéndose ya como parte de la universidad eso son muy diferentes las universidades a los colegios entonces va a ser interesante esa experiencia que van a poder también evidenciar aquellos jóvenes que van a estar egresados que van a participar de esta aplicación de invierno obviamente en aquellos lugares donde no haya instituciones de educación superior vamos a utilizar los establecimientos educacionales que frecuentemente han sido locales perfecto me parece muy interesante me parece muy genial que estén haciendo eso un poco aquí Daniela pregunta los puntajes que se obtengan en la PTU de invierno ¿cuándo se van a conocer? quizá puedes repetir un poquito todo ese timeline de la introducción de la entrega de puntajes sí lo importante entonces es la siguiente fecha el proceso de inscripción va a ocurrir desde el lunes 11 al viernes 29 de abril para poder aplicar la prueba los lunes 4 y martes 5 de julio y luego la entrega de resultados va a ocurrir el viernes 5 de agosto es decir un mes después de que se haya rendido la prueba entonces la inscripción ocurre durante la segunda quincena del mes de abril la aplicación va a ser la primera semana del mes de julio y la entrega de resultados la primera semana también del mes de agosto para no perderse ninguna de estas fechas asegúrense de estar siguiendo a Puntaje Nacional Instagram al DEMRE y al MINEU también que van a estar posteando esas cosas y ahí entre los tres nos reposteamos digamos toda la información para que ustedes no se pierdan nada aquí Ignacio dice si quedo en la U y quiero subirme puntaje de mate por ejemplo para poder postular a otra U ¿se puede? por supuesto que sí no debería haber ningún problema de hecho se puede hacer hoy día si usted está matriculado también puede inscribirse para dar la PSU PDT es una condición no es una condición para la inscripción en que estés matriculado o no matriculado en una universidad esta es una muy buena pregunta aquí de Elías ¿puedo dar la prueba de lenguaje y no la de matemáticas este diciembre pero puedo rendir la prueba de invierno y dar la de matemáticas en el invierno siguiente la que se viene? no porque todas estas modificaciones son a partir del próximo proceso de admisión así que es importante hasta ustedes para que estos puntajes se consideren válidos tienen que rendir las dos pruebas obligatorias y una electiva o sea tienen que rendir comprensión lectora matemáticas ciencias o historia o sea tienen que obligatoriamente rendir esas pruebas porque si no lo hacen sus puntajes no van a ser válidos porque estos cambios que estamos conversando hoy día empiezan a estar vigentes a partir del próximo proceso de admisión no para el proceso de admisión que está empezando cierto a ocurrir ahora muy importante así que rendan todas las pruebas no se vayan a almorzar y no vuelvan alguien aquí decía esto está interesante esto de los grupos se va a seguir manteniendo de a partir de ahora esto del grupo A y grupo B para las próximas lo del grupo A y lo del grupo B se comenzó a aplicar el año pasado producto de la situación sanitaria en el fondo como debíamos mantener obviamente teníamos un protocolo tenemos un protocolo sanitario que obviamente también vamos a aplicarlo este año para la rendición de la PET de este año que el año pasado todo esto funcionó muy bien no hubieron casos de contagio asociados a la rendición de la prueba de transición lo que es brutal porque imagínense 230 mil personas durante una semana movilizándose para rendir las pruebas eso habla de un comportamiento de los postulantes obviamente que queda que queda muy alto en el fondo de uso de mascarilla de no sacarse la mascarilla durante las pruebas de efectivamente ir y rendir la prueba y luego irse de los establecimientos no quedarse ahí dando vueltas porque eso obviamente aumenta el riesgo de que efectivamente el tema del COVID se pueda propagar y no queremos que eso así sea porque sabemos las consecuencias negativas que eso puede traer y eso se va a mantener para esta aplicación vamos a tener también dos fechas la primera cierto el lunes 5 o sea el 6 el lunes 6 y el martes 7 de diciembre y el segundo grupo el jueves 9 y el viernes 10 de diciembre los grupos se van a dar a conocer ahora el 15 de noviembre porque lo van a poder conocer cierto a través de acceso.mine.com y también a través del portal de inscripción descargando la ficha cierto de identificación en el DEMRE ahí les va a aparecer en qué grupo fueron asignados si el grupo 1 que rinde la prueba el lunes y martes o el grupo 2 cierto que rinde la prueba el jueves y el viernes porque recuerden que el miércoles es feriado perfecto alguien pregunta una vez más aquí creo que una de las cosas que más se preguntaba al principio y parece que no le quedó claro repitámoslo si lo puede repetir genial sobre esto de las zonas estratégicas que dicen el cesto del DEMRE ¿a qué se refieren con eso? sí que esta prueba de invierno para la inscripción de esta prueba de invierno vamos a tener vamos a disponibilizar cierto 50.000 cupos en el fondo a nivel nacional para la inscripción cupos que se van a distribuir a través de diferentes sedes que van a estar ubicadas en zonas estratégicas de cada una de las regiones ¿y qué son zonas estratégicas de cada una de las regiones? va a depender de cada región evidentemente de la geografía de cada región lo que estamos pensando es que en general van a ser capitales regionales y también capitales provinciales y por otro lado en aquellos lugares de zonas o regiones donde la geografía imposibilite los movimientos o las distancias vamos a aplicar la prueba en otros lugares adicionales como hoy día lo hacemos frecuentemente pero no vamos a poder repetir lo que no va a ocurrir en el fondo para la aplicación de invierno es esta masividad que en el fondo vamos a Melinca a tomarle la prueba a 5 estudiantes que están inscritos o vamos a cabo de horno o vamos a algunas islitas o sea Juan Fernández vamos a ir igual obviamente a Isla de Pasto igual pero tenemos algunos temas de geografía sur donde no vamos a poder en el fondo necesariamente llegar con el mismo desplante que utilizamos año a año y los cupos se van a ir acabando en el fondo con el paso de la inscripción va a ser por orden de llegada entonces si yo me inscribo el lunes 11 a primera hora lo más probable es que estén todos los cupos disponibles en toda la sede a nivel nacional pero si me inscribo el 29 de abril que es el último día a última hora lo más probable es que ya no queden cupos disponibles o queden cupos ciertos disponibles solo en alguna sede y eso evidentemente ya puede ser un problema porque van a tener que movilizarse con una mayor distancia a poder rendir las pruebas que efectivamente quieren hacer exactamente aquí Ignacio resume todo y dice en pocas palabras hay que rendirlas todas este diciembre y esto da la opción de que podamos subir los puntajes si es que queremos ya sea individual o todas exacto muy buen resumen sí pero es el profe o no espero que sí Ignacio ahí está la prueba claro él dice no te puede ser tan bueno no sé a qué se refiere y ya habíamos contestado a la pregunta de Reymu ¿cuándo sabremos cuáles son las sedes? ah buena buena cosa eso probablemente va a estar no te voy a decir una fecha en particular pero pero fines del mes de febrero inicios del mes de marzo o más o menos un mes antes de la inscripción vamos a disponibilizar la información para que se puedan organizar y puedan conocerlo con detalle estamos trabajando en todos los detalles más logísticos todavía pero hoy día estamos 100% abocados ¿cierto? a la aplicación de la PDT que vamos a rendir en diciembre de este año no podemos olvidarnos de eso una aplicación que nos tiene que salir súper bien y posterior a eso vamos a entrar de lleno con todas las novedades ya para la aplicación de invierno así que por el momento no se preocupen lo único que tienen que hacer es estudiar seguir preparándose para rendir las pruebas este año y posteriormente si es que no tienen los resultados ciertos que estaban esperando métanse a la página de acceso.mini.cl porque va a estar toda la información ya disponible para los que quieran rendir la aplicación de la PDT en invierno exactamente Ignacio quiere ser ingeniero no profesor bueno haría un buen profesor y bueno yo creo que nos vamos quedando ya sin tiempo podríamos decir que todo esto se resume en sigan a los medios de difusión digamos la página de Mineduc la página del DEMRE el Instagram de Puntaje Nacional y todas las fuentes que ustedes puedan encontrar donde pueden encontrar esta información que se va a ir publicando oportunamente para todos los que tienen dudas un poco de las cosas más particulares se van a ir publicando oportunamente y ahí está acceso.mini.cl guárdenlo anoten las fechas desde ahora si es que quieren pero como les decía también preocúpense también de la prueba que se viene recuerden que lleva un mes también para seguir preparándose para subir esos puntitos que les faltan para no quedarse fuera de la carrera que les gusta por unos cuantos puntitos así que bueno sin me estoy riendo solo puedo decir the winter is coming tendrán estufa a la sala o sea va a ser totalmente diferente vamos a vivir una experiencia que no conocemos obviamente efectivamente vamos a estar en invierno va a ser mucho frío así que esperemos que el COVID nos deje rápidamente porque vamos a tener que si no aplicar medidas sanitarias también particulares para esa aplicación porque vamos a estar en una situación diferente es un paso a un nuevo modelo también imagínate por ejemplo en Estados Unidos se toman las pruebas como 3, 4, 5 veces al año la voy a dar hasta 7 veces al año imagínate 4 bueno y también en Estados Unidos tiene otro tema que los estudiantes que están por ejemplo en tercero medio o en su último año de educación ya pueden postular en la universidad no necesariamente tienen que estar en el sábado entonces pueden dejar como onda no sé afínate tercero medio lista su postulación lista su matrícula y se dedica en su cuarto medio en el fondo a reforzar aquello que es elemental para ello a vivir una experiencia que eso implica hoy día el currículum también en Chile está avanzando hacia eso sabemos que tercero y cuarto medio se está abriendo a estos cursos disciplinarias más electivos y por lo tanto bueno quién sabe en el futuro esta aplicación de invierno quizás también se va a abrir para alumnos que estén cursando cuarto medio tercero medio ¿cierto? van a abrir obviamente muchas oportunidades más muy interesante así que qué bueno escuchar esto y salió la verdad súper súper de sorpresa así que quedamos todos con un poco plop cuando salió pero ya todo se va sentando y nos va quedando bastante clarito así que bueno creo que ya estamos en el tiempo Mauricio muchas muchas gracias por venir muchas gracias por darle toda esta información a nuestros estudiantes y bueno bienvenidos siempre a que quieran conversar sobre cualquier cosa y para los que estaban preguntando también la ayudantía que teníamos hoy día se va a recuperar el lunes a las 4 sin más preámbulos Mauricio si quieres decir algo más y me sigo me sigo riendo con lo que dicen me da mucha risa se llama voy a tener que con guateros de mano cosas así oye no no muchas gracias por la invitación yo feliz de volver cuando ustedes cuando me inviten todas las veces que quieran siempre hemos tenido este nuevo sistema de acceso que estamos construyendo lo estamos construyendo así en el fondo de cara a los postulantes abiertos a poder responder todas las dudas que tengan para nosotros es súper importante reducir las simetrías de información que no se genere mitos sobre el proceso de admisión que los estudiantes tengan toda la información disponible y para eso yo siempre lo dejo invitado a que revisen acceso.minedu.cl que la tengan guardada sabemos que antiguamente no existía una página adicional a la del DEMRE pero en la página de acceso hoy día constituye la principal página para encontrar toda la información necesaria de todos los programas impartidos en educación superior no solo de las universidades sino también de los institutos profesionales de los centros de formación técnica está más del 85% de la matrícula de educación superior en este sistema de acceso así que nada yo feliz de volver a venir acá cuando ustedes tienen necesario les deseo una exitosa PDT que nos vaya súper a todos y bueno espero que que nos estemos viendo pronto para empezar a hablar más cosas muchas gracias Mauricio y un par de vida pública antes de irnos recuerden ayudantía a las 4 puntaje acaba de subir un par de de ensayos de 25 preguntas que son preguntas con un poquito de dificultad más elevada para que se puedan seguir testeando y recuerden que tenemos planes adaptativos tenemos las clases tenemos materiales en el sitio y esto es todo totalmente gratuito así que eso ahí para que no no dejen de prepararse que queda poquito bastante poquito así que eso bueno Mauricio que tengan buen que estén bien que tengan buen chaito no sé cómo arriba dice el IP aquí dice el IP ya chau chaito hola hola ¿sabías que la comprensión lectora es fundamental para una buena rendición en la prueba de transición sin importar el tipo de prueba? sigue el plan de lectura gratuito de puntaje nacional y refuerzala con una lectura diaria que incluye preguntas para evaluar tu comprensión del texto encuéntralo en puntajenacional.cl en la sección estudiar planes de estudio ¿qué estás haciendo tía? estoy simulando mis puntajes y las carreras que quiero estudiar ¿y cómo lo haces? solo debes registrarte en puntajenacional.cl donde podrás simular tu puntaje en EMP tu puntaje ranking las carreras que quieres estudiar y las universidades y lo mejor de todo es que es gracias así que los espero y nos vemos puntaje alieno bienvenido a una nueva clase en streaming de puntaje nacional queremos invitarte a que ingreses a tienda.puntajenacional.cl ahí encontrarás los mejores textos para preparar la PDT nos vemos ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima!